Como primer ejemplo de la parte de series numéricas tenemos esta sumatoria a la cual tenemos una parte polinómica sospechosa o sugerente de una telescópica como se ha podido estudiar en algunos otros ejemplos. Lo primero que vamos a hacer es una separación en fracciones parciales de estos dado que podemos separar esto como 1 menos 2n por 1 más 2n realizando la respectiva factorización. Y de esta manera entonces vamos a proceder a hacer lo que serían las fracciones parciales a fin de obtener las constantes que requerimos aquí arriba para tener una igualdad. En este caso entonces luego de realizar el procedimiento paso que no estoy mostrando vamos a obtener que los dos valores corresponden a un medio ambos positivos aquí con un más. Entonces la pregunta normal es o lo que andamos buscando es evidenciando la forma de la telescópica de una serie telescópica de manera tal que vamos a suponer que tenemos un v sub n menos v sub n más 1 eso es lo que básicamente andamos indagando. Usualmente vamos a pegar la que podría parecer que representa un término menor que en este caso vamos a tomar este como el v sub n entonces vamos a llamarlo a este como v sub n y la pregunta sería si este corresponde a v sub n más 1. Entonces vamos a hacer lo siguiente esto es sumatoria de n igual 3 a infinito de el que estamos suponiendo v sub n y vamos a proceder a calcular el v sub n más 1 a partir de este el v sub n sería menos el v sub n más 1 será un medio y aquí nos va a quedar vamos a tener que reemplazar. Vamos a reemplazar para este cálculo vamos a reemplazar el v sub n por n más 1 cuando reemplazamos el v sub n más 1 si repartimos entonces nos va a quedar menos 2 n y aquí nos va a quedar menos 2 más 1 queda un menos 1 y si nosotros observamos bien resulta que este es el v sub n más 1 ¿verdad? Suponemos que este es el v sub n hago el cálculo como si fuese el v sub n más 1 indistintamente de lo que estoy viendo aquí pero cuando hago ese cálculo vean que si saco un negativo en factor común con este menos todo se volvería un más. Y nos da justamente este es decir que desde el inicio este siempre fue v sub n más 1 restando lo que pasa es que no vemos el menos porque se compensó al sacarlo. Pero vean lo que debe quedar claro es que yo estoy no estoy trasladando este acá sino que supuse este v sub n que debería ser v sub n más 1 y me estoy dando cuenta cuando acomodo que corresponde al que tenía originalmente ¿verdad? Entonces no tengo que hacer ninguna compensación o algo por el estilo de manera tal que entonces ya tengo una telescópica como es una telescópica entonces sabemos que vamos a evaluar el n igual 3 en el v sub n entonces vamos a evaluar acá y vamos a evaluar acá y vamos a claro y vamos a evaluar el miracle y tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión ya sea el v sub n o el v sub n más 1 eso no va a representar ninguna diferencia de manera tal que entonces esto nos va a quedar acá como un menos 6 más 1 un menos 5 entonces menos un décimo y ese límite que tenemos aquí cuando n tiende a infinito Va a ser un 0 De manera tal que esa es la respuesta Un segundo ejemplo que vamos a resolver Va a corresponder a esta sumatoria de n igual a 2 infinito De ese logaritmo Hay unas dos formas de separarlo Pero la más eficiente es a través de Bueno, cualquiera de las formas va a corresponder a una telescópica Aunque no tiene una forma usual Pero vean que lo de arriba nosotros lo podemos separar Por tercera fórmula notable como n más 1 por n menos 1 Y con propiedades de logaritmos Nosotros sabemos que podríamos escribir esto como n menos 1 sobre n De esa forma Más logaritmo de n más 1 Sobre n Lo cual, entonces, como lo vemos Vean que aquí arriba es n menos 1 Por n más 1 Y abajo n por n Entonces simplemente estoy agrupando Uno de arriba con uno de abajo Uno de arriba y uno de abajo Y había una propiedad del logaritmo que dice El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos ¿Verdad? El logaritmo de x por y es logaritmo de x más logaritmo de y Básicamente es esa separación ¿Verdad? Tal vez para que quede más claro Estoy viéndolo así Que esto es Equivalente a escribirlo así El logaritmo de todo es Y entonces los productos los estoy separando Con una suma de acuerdo a la propiedad Y la idea Igual Nosotros pensamos que este podría ser el b sub n Entonces si este fuese el b sub n Entonces que esperamos que venga a continuación El b sub n más 1 Entonces será menos logaritmo de lo que esperamos Entonces cambiamos n por n más 1 Aquí nos quedaría n Y aquí n más 1 Si nosotros observamos bien Vean que estos dos son casi iguales Pero este se le da vuelta Y hay una propiedad que dice los logaritmos Que si uno le da vuelta a esto Bueno en realidad La propiedad que haría aquí con un menos 1 Y ese menos 1 pasa al frente Entonces vean que básica O al revés Si yo este menos Vengo y lo coloco acá Le daría vuelta a esto Y nos queda este Significa que en todo momento Si este suponíamos que era b sub n Automáticamente aquí teníamos el b sub n más 1 Digamos medio escondido Que este sería el b sub n más 1 Realmente verdad Tal vez sería bueno ponerle que este es el menos B sub n más 1 Aquí también Porque ya tiene el menos incluido Verdad O sea este es el b sub n Ahora si le incluyo el menos Se ve de esta forma En realidad es como debería ser Y ya ahí tenemos una telescópica Como es una telescópica Entonces sabemos que Simplemente vamos a evaluar en el primer elemento Verdad Entonces esto va a ser lo mismo que tener Logaritmo de 2 menos 1 entre 2 Menos el límite de este logaritmo Para calcular Bueno este nos va a quedar como logaritmo de 1 medio Queda menos logaritmo de 2 Esto va a ser la respuesta Esto ya estoy colocando lo que tiende a 0 ¿Por qué? Todo va a tender a 0 Porque dan lo siguiente Estos son polinomios de grado 1 Va a tender a 1 En infinito Y logaritmo de 1 Todo tendería a 0 Esto se muere Y aquí entonces nos va a quedar logaritmo de 2 De 1 medio Que copropiedades nuevamente Equivale A tener Entonces Menos logaritmo de 1 medio Y aquí tenemos la respuesta Un tercer ejercicio tenemos Básicamente Es Estudiar la siguiente serie Entonces nosotros vemos que es una serie alternada Entonces lo primero es verificar la convergencia Entonces vamos a hablar primero del A sub n El A sub n es aquello que acompaña al exponente del menos 1 Que sería de esa forma Sin embargo nosotros no podemos trabajarlo así Porque si estamos en infinitos Vean que nos queda infinito menos infinito El cual es una forma indeterminada De todas maneras Cada vez que uno ve esas raíces Pues sugiere mucho la racionalización Que en este caso no es la excepción Al racionalizar vamos a multiplicar arriba y abajo Por raíz de n más 3 Más n más 1 Arriba y abajo Resulta que cuando tenemos el producto arriba Se nos forma la tercera fórmula notable Como en toda racionalización de este tipo Y al hacer la diferencia nos va a quedar 3 menos 1 Entonces un 2 Aquí es fundamental ver esto Porque vamos a ver que el límite de A sub n Es igual a 0 Y aquí ya es evidente que A sub n es decreciente Con la respectiva prueba que no se va a mostrar ahorita Entonces por lo tanto La serie converge Por el criterio De series Alternadas Ok Un segundo punto Lo que queremos evaluar Es cual sería Determinar el error Si se aproxima Si se aproxima Con n igual 102 términos N igual 102 términos En ese caso Básicamente entonces Si se hace la aproximación El error sería el A sub 103 ¿Verdad? El A sub 103 Que viene a ser 2 sobre Y aquí simplemente Aplicamos Sería cambiar N por 103 ¿Verdad? N igual 102 Es el valor de aproximación El error viene dado por el término siguiente Por el A sub n más 1 Que aquí se lo estoy incorporando Y ese 103 es el que metemos aquí directamente Entonces nos va a quedar 103 más 3 Que será un 106 Y aquí un 103 más 1 Que será un 104 Y ese es el error Pues naturalmente se podría obtener Su este valor decimal Pero nosotros lo vamos a dejar ahí Y básicamente un tercer punto Entonces será este siguiente Determinar el número de términos mínimo Para aproximar con el error Con un error Menor a 0,001 ¿Verdad? Ese 0,001 En realidad será 1 entre 1000 En este caso Si nosotros quisiéramos El número exacto ¿Verdad? El número exacto De cuál es Cuánto deberíamos aplicar Pues básicamente lo que necesitaríamos es Un calculador ¿Verdad? Algo para estar sacando la diferencia Sin embargo nosotros Para hacerlo totalmente manual Podríamos hacer una estimación Entonces lo primero Que tenemos en mente Es que no sabemos Justamente la pregunta ¿Cuál es el valor de N? N mayúscula De manera tal que Vamos a suponer Si yo hago una aproximación Con N mayúscula ¿Verdad? Más bien aquí Sería Entonces el residuo Así Si hago una aproximación Con N mayúscula El residuo será A sub N más 1 ¿Verdad? En este caso Y el A sub N Lo conozco de acá Entonces vamos a obtener 2 sobre Raíz Entonces N más 1 Vamos a cambiarlo acá Entonces nos va a quedar N más 4 Y aquí Nos va a quedar N más 2 Y como se ha estudiado En algunos otros ejemplos En la clase Por ejemplo Básicamente Si tenemos este tipo de formas Lo que debemos es Acotarlo ¿Verdad? Entonces decir Ok Esta expresión Dividida por Testa suma Es menor Que esta expresión Dividida solamente Por alguno De los factores ¿Verdad? Vean que aquí Estaría dividiendo Por esto Que es igual Más otro pedacillo Entonces si hay que Divir por más Se vuelve más pequeño Aquí lo que estoy Haciendo Es acotar Superiormente Y a partir De este Puede decir Bueno Y ahora Si eso Si eso que tengo ahí Fuese menor A 0,001 Que es lo mismo Que 1 entre 1000 Si yo resuelvo La ecuación Para que se cumpla Esto Automáticamente Se resolverá Esta Claro Aquí debemos Considerar Que estamos Sobreestimando El valor De N Porque nosotros Al hacer la cota Estamos introduciendo Más elementos En la sumatoria Entonces En ocasiones Puede ser Que usted ocupaba Realmente 83 términos Y cuando hace La aproximación Todo a mano ¿Verdad? Puede ser Que le dé 900 ¿Verdad? Entonces Naturalmente Lo ideal sería Tener Hacerlo A punta De cálculo Sin embargo Esto le da una idea De en que rango anda Entonces por ejemplo Si la 900 Uno dice Ok Entonces no voy a probar Elementos Relacionados con 10.000 O 120.000 Que se yo Si por el contrario Uno le da Un millón Que podría ser Entonces usted Bueno Tenga un amplio Entonces empiece a probar Y prueba 500.000 A mano Digamos Etc Pero bueno Entonces la idea Es que vamos a resolver Esta sección Entonces esto es verdadero Si Solo si Entonces pasando Este 2 Este 1000 para acá Y este n para acá Haciendo el intercambio Como una desigualdad Nos va a quedar Bueno en realidad Voy a escribirlo Como que 2 sobre N Más 4 Es menor A 1 entre 1000 Esto es verdadero Si Solo si 2000 Es menor A la raíz N más 4 Y esto es verdadero Si Solo si Puedo elevar al cuadrado Entonces nos va a quedar 4 millones Es menor N más 4 Y esto es verdadero Si Solo si Si 3 millones 999 mil 996 Es mayor a N Por lo tanto Tomemos N igual Ocupamos un N que sea Mayor a esto El próximo N va a ser Simplemente La parte entera De esto Sumándole un 1 Entonces va a ser 3 millones 3 millones 999 mil 997 Como les dije El número Posiblemente Está muy Sobreestimado Pero lo que Podemos hacer Para efectos De que no Tenemos un Calculador Tomemos Tomemos